en las bases complementarias. Entonces, le hemos querido dar la viabilidad, le hemos querido dar la transparencia del caso, lo que está ocurriendo ahora. El campeonato sigue transparente. Ahora, de que uno, con la disculpa del caso, de que uno se deje meter 50 goles, eso no es mentir el juicio. La única manera que usted puede comprobar, que usted nos traiga a prueba, que ese equipo sí. Se ha hecho por esa razón. Y es otro cantar, y es otra cosa. Mientras no exista una prueba, nosotros no podemos decir que sí o no estaríamos siendo contra el respetable club que ha perdido. O el respetable club que ha ganado. Pero, señor presidente, también indica en el párrafo, ahí en el 18, de que se tiene que llevar a otro partido. Eso indica también. Es por eso nosotros, señor presidente, representamos el documento. Ahora, si es que no es así, señor presidente, a ver si es que no es así, si es que no es así, es como si usted enseñaría a todos los equipos que estarían llegando a la parte final, que depende de dos equipos, no quisieran meter cinco o seis equipos y lo hace. Tampoco no es así, señor presidente. No muestra así. Es como usted es su padre de acá, y es como usted lo entiende corregido. Entonces, como padre, yo tengo que chocarme por ti, con las demás personas. Tengo que pelearme con el delegado del Estudiantes Públicos, tengo que pelearme con el señor de la Ría de Samoa, tengo que pelearme con el señor de la Politécnico, tengo que pelearme con el señor de Francisco San Román, por ti. Como padre, tengo que defenderte aquí. Antes de jugar el partido de la presidencia. Señor Presidente, he pedido cuestión de orden, parece que tiene el señor presidente, el señor delegado universitario, el monopolio de palabras. Quisiera hacer una cuestión de orden, señor presidente. Usted ha hecho un oficio número 206, en la cual explícitamente se dice la reunión de los que estamos inmersos. Los que no están inmersos, creo que ya pueden desocupar, señor presidente, con vigor. Y lo voy a solicitar, porque yo creo que no podemos estar en los líneas directas. Las cosas son claras, están establecidas los reglamentos, nosotros no tenemos por qué discutir cuando están establecidas las cosas. Por otro lado, señor presidente, quisiera que su oficio sea respetada en esta asamblea, es más, nosotros no tenemos que jurar frente a las suposiciones que podría plantear el equipo.